Hola, buenas, saludos y bienvenidos a vuestro canal Perfumes Paradise Soy David y os traigo las mejores fragancias para cada tipo de ocasión Hoy de la casa de Mayouri os traigo este One Ad Kim Hola, buenas, saludos y bienvenidos de nuevo al canal Un verdadero placer estar una vez más con vosotros compartiendo vuestro tiempo Hoy os traigo en descubrimiento una fragancia Nicho Este One Ad Kim de la casa Mayouri Fragancia Nicho de fragancia de casa francesa Hace poco le he descubierto esta casa Más maravillado La calidad de esta fragancia Tiene una colección de unas cuantas Bastante interesantes, muchas Yo me he hecho con esta porque esta fue la que más me sorprendió Este One Ad Kim Es una fragancia especiada, aromática, floral Con un toque de petive bastante rico Pero a destacar en esta fragancia las violetas Unas violetas que os va a recordar esta fragancia bastante Sin ser tan de gasolina a algún Fahrenheit Pero a mí me llevó a otra parte Me llevó a otra parte Puedo decir que esta fragancia es la versión Nicho del 212 Men de Carolina Herrera Sin duda alguna me ha transportado ahí Sabía yo que me sonaba algo Cuando me sorprendió porque es una fragancia que tuve en su tiempo Y tiene esa parte de violetas Ese toque característico del Carolina Herrera 212 Men En la botellita gris y con las letritas azules Y claramente me ha recordado eso La otra tiene esa parte igual más acuática Esta tiene una parte jabonosa que se le da el jengibre Y una fragancia que tiene esa parte de petigrain Que te da un toque cítrico verdoso Pero a destacar esas partes muy especiales de pimienta Esa violeta Fragancia exquisita en todo el conjunto Calidad precio increíble Tiene un precio increíble Bastante económico va a ser un nicho Son versión de 75 mililitros Estas botellas Versión parfum El cap y la botella son increíbles De los mejores diseñadores de grass Donde la cuna de la perfumería Francia El cap es increíble Me encanta el cap Muy bonitas estas botellas Es una casa mayori De un diseñador francés Las botellas es de los mejores Artistas de cristalería De... ¿Cómo se llama la palabra? De... De damasco Es el cristal de damasco Fijaros que bonito el labrado que tiene De hecho tiene lo que es el... Lo que viene siendo el dibujo de... De... De damasco El cristal es increíble La botella El acabado todo Y la fragancia es increíble No son fragancias Eh... Productos Y... Y... Esencias Sumamente naturales Eh... Una fragancia que dura Entre las 6-7 horas Es un reprimiento vaya Eh... Va a ser un lado de parfum Pero... Eh... Esas 7 horas se van a apreciar Al igual una octava ahí Muy a ras de pies Pero es una fragancia que se va a notar bastante Eh... Va a tener proyección las 2-3 primeras horas bastante Se va a hacer notar Eh... Está preguntando a mi mujer A ver si me la presentía Y me decía que se la presentía bastante Y es una fragancia Exquisita Eh... Especial para... Considero yo para primavera Eh... Primavera-verano va genial Algo de otoño valdría Eh... Podría usarse todo el año Pero sobre todo primavera-verano Por ahí andaría Igual en verano Igual es demasiado No estoy seguro Eh... Tendré que probarla más ahora en verano Pero en... En el mes de ahora En primavera lo ha estado llevando Y es increíble Un aroma increíble Eh... Súper recomendable Eh... Mayuri Ya os digo que ha sido Descubrimiento de hace poco Eh... Gracias a mi amiga De... De Bilbao Eh... De perfumas Eh... Erlai Que me había dado a conocer Esta... Esta fragancia Y... Gran descubrimiento Que os recomiendo 100% Si no nos conocéis esta casa O sea... Echar un vistazo en su página Porque tiene grandes Hay alguna Por ahí bastante Eh... Que me... Me atrajo Una... Una gourmand Que había bastante ahí De... De cueros De chocolates Frutales Así Y luego tienen unas florales Pero esta me encantó Eh... Tenía cuatro Eh... Perfumas Erlai O cuatro o cinco Por ahí tenía Y... Esta me sorprendió Me sorprendió bastante Me gustaba mucho ¿Por qué? Porque resulta que es Ya os digo que es la fragancia Que tenía De... Me recordaba a la que tuve Que la quería volver a tener Pero ahora me voy a quedar con esta Este Carolina 212 Eh... Men Y sin duda alguna Es esta fragancia De hecho comparte Casi todas las notas Pero la otra igual Tiene alguna más Acuática Así La de Alberto Morillas Eh... Grandísima fragancia Eh... Espero que os haya traído Esta... Curiosidad de esta fragancia Porque os recomiendo Este Amayauri Los que no conozcáis Esta fragancia Esta casa Os la recomiendo 100% Calidad Precio increíble Unos precios muy buenos Eh... Ya os digo 75 Parfum Duración Eh... Entre 6-7 horas Por ahí Agarras del pie El 8 Y... Increíbles Estas botellas Preciosas Me parecen preciosas Esta fragancia Esta botella Bueno Hasta aquí la reseña de hoy De este The One of Kids O algo así Y espero que os haya gustado Se despide de vosotros David De Perfumes Paradise Hasta luego